En este momento, la salida de los políticos se cacha lo que es el palacio de justicia de esta ciudad de La Vega. En este momento, la salida de los políticos se cacha lo que es el palacio de justicia de esta ciudad de La Vega. En este momento, la salida de los políticos se cacha el palacio de justicia de esta ciudad de La Vega. Hermano, ¿qué tiempo tienes tú aquí esperando que saquen a Tecachi? Bueno, que estoy aquí desde las 7 de la mañana. ¿Qué se espera hoy de ustedes como seguidores de él? Adiós, que con Dios mediante que lo suelten tranquilo. ¡Gracias! 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 ¡Pegate que te operas, mi hermano! ¡Pegate que te operas hoy!